Las hojas secas caerán Y cuando llegue a abrir Mi alma tocarás, te acercarás Vendrás por mí Después de tanta soledad Yo volveré a sentir Encontraré mi paz en ti Cuando se duerma la ciudad Y se despinte el sol Te buscaré otra vez Hasta alcanzar esta ilusión Te encontraré Y me amarás así Y escucharé en el silencio La voz del corazón Y la tormenta Se calmará En tus brazos Vale la pena Esperar por tu amor Porque un día Llegará Encuentraré mi amor El manián Te abrazaré En el silencio Toda la vida Espere por tu amor Y ese día Llegará Sé que vendrás Amén Amén No, no, no No, no, no